La broma está a 24 horas Espérate un poco, espérate La broma está a 24 horas Ay, acompáñame y ven Ay, también quiero sacar plata, pero vamos a primero que nos vamos a morar los niños O sea, adentro ahí también Oye, espera, vamos a ir ahí si ya mañana, vamos Vamos a ir a sacar plata Ya, ahí tiene que ver Ay, quiero que no lo vayas ¿Piedro? ¿Piedro? Claro ¿Piedro? ¡Piedro! 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 ¡Mira! ¿Estoy grabando? ¿Sabes? Es solo la entrada No hay nada Oye, ¿están todavía? ¿Qué pasa? El 2.5 es justo aquí Oye, ¿te trajaste tu cámara o no? ¡Papá, ¡Papá! ¡Papá! Pero держala porque puedes tener mucho tiempo todavía ¿ya sabe? ¡Papá ¡Papá! ¡Papá, amores! ¡Suscríbete!